¿Tienen cuántos socios? 450 aproximadamente comerciantes, socios. ¿Es el total, digamos, de los comercios que hay en el resto o no? No, no es el total y siempre estamos trabajando para que podamos aunar esfuerzo y que todos sean partícipes del centro. Eso es lo que buscamos. ¿El comerciante por ahí le cuesta asociarse al centro? ¿Te dice, bueno, no, mirá, yo prefiero no hacerlo? ¿De acuerdo a los beneficios que le brinda el centro comercial? A veces porque no conoce los beneficios, cuando no se acerca o no pregunta, digamos, por falta, me parece que es por falta de información que no se asocia. Pero realmente cuando se asocian se dan cuenta de todo lo que le brinda el centro y la verdad que tenemos socios muy conformes. Así que cada vez crecemos y tratamos de escuchar también las necesidades de los comerciantes para, bueno, buscarle esa solución. ¿En qué están trabajando ahora? Bueno, en el año normalmente nosotros tenemos una agenda y vamos programando, como siempre, las capacitaciones, que para nosotros son muy importantes, que se le brindan totalmente gratis al socio del centro, sin ningún costo. Tuvimos ahora una capacitación que es de Facebook, que fue muy importante, que también lo brindaron los mismos chicos del centro, Maiko y Fede, que están muy capacitados. Bueno, ellos pudieron brindar esta capacitación para los comerciantes, que va a haber una segunda capacitación en continuación de esta, creo que en septiembre o octubre. Ahora próximamente en agosto tenemos una capacitación que se llama Punto de Cambio, que le va a dar el licenciado Alejandro Lynch y después tenemos también un RIS, que le decimos una responsabilidad de institucional y social, que se va a dar una capacitación en el IPTAIN número 68. Exacto, perfecto. Y bueno, después tenemos también una de costos y rentabilidad, también tenemos en septiembre, ya arrancamos con la campaña de Compre en el Rollito y Gana, que la tenemos instalada. Claro, campaña que ha sido un éxito. Sí, sí, la verdad que desde que comenzó ha sido un éxito. Y hay muchos centros comerciales de la zona que se admiran y nos preguntan cómo hace Rollito para sortear un auto todos los años. No lo pueden creer. O sea que Rollito es diferente. Es diferente, hemos tenido la suerte de que los comerciantes nos apoyen y digan que sí a esta propuesta. Creo que se ve como, bueno, que le sirve al centro, por supuesto, pero le sirve a cada comerciante para publicitar y hacer que su negocio funcione. Exacto. ¿Cómo, me imagino que ustedes han charlado con los comerciantes, cómo ven, o cómo ven la economía, o cómo ven el mercado hoy en día? Y estamos, creo que en una meseta. Estamos un poco tranquilos. Si bien en Rollito nosotros, cuando nos juntamos en comisión, hablamos de que somos privilegiados, en Rollito todavía tenemos industrias que nos mueven mucho el comercio, por ahí no lo sentimos tanto como en otras localidades. Pero no somos ajenos a lo que está pasando en todos lados. Y bueno, creo que hay que tener esperanza. Y bueno, buscarle esa vuelta de rosca para saber qué inventar para seguir vendiendo. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que necesita el cliente? Y bueno, por eso estas capacitaciones nos brindan las herramientas para seguir adelante. Exacto. Ya sabemos que Rollito es muy particular, ¿no? Tiene un mercado, o sea, pareciera que es un oasis. Sí, una burbuja. En la economía, no sé si del país, pero de la provincia es un oasis. Pero ya se está sintiendo eso de que por ahí nos cuesta arrancar la economía actualmente. Sí, 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 por supuesto. Creo que es difícil y todos los días es levantarse y pelearla. Y comercialmente uno tiene responsabilidades como los empleados, que uno tiene que seguir pagando, comprando, temporada, lo que sea, bueno, de comercio que sea. Pero sí, no es fácil, pero creo que tampoco es imposible. Tenemos que seguir adelante. ¿Ustedes están realizando una campaña de ir a buscar al socio? Porque si obviamente, como decías vos, el desconocimiento, el no acercarse al centro comercial para averiguar, por ahí el socio incluso va hasta decir, oh, hoy no voy a ir porque... No, o una cuota más que tengo que pagar. Tengo que ir, claro. Una cuota más que tengo que pagar. Pero sí, sinceramente los chicos del centro están saliendo, los sábados a la mañana se dedican a visitar los comercios. Tratamos de que llegue información por mail, por Facebook, por todas las herramientas posibles que tenemos y que el comerciante realmente conozca los beneficios que pueda tener. Porque nosotros recibimos mucha información desde FEDECOM, desde la Federación Cordobesa de los Comercios, que nuclea Córdoba y desde CAME, que es la Confederación Argentina de la Medina Empresa, desde Buenos Aires, nuclea toda Argentina. esos son los que nos bajan información. Y cuando tenemos promos con tarjeta, toda la información que nosotros los comerciantes necesitamos para trabajar todos los días, nosotros se la volcamos a todos nuestros socios. Entonces, esas son herramientas que nos sirven para trabajar día a día.